¡Suscríbete al canal! Y les agradecemos que compartan la transmisión etiquetando o enviándole directamente por mensaje a las personas que sepan que tienen una marca, que tienen un negocio, que quieren incursionar en las ventas por internet y no tienen de pronto mercancía. El día de hoy tenemos dos testimonios de dos usuarios. Uno es un usuario proveedor que nos acompaña desde Cali. Se trata de la tienda Juan Ferre. Tiene varios productos, varias categorías disponibles en la bodega. Vamos a verlo. Y también vamos a estar con Hermis. Él es un usuario que tiene una historia muy inspiradora con la que muchos de ustedes pueden sentirse identificados o identificar personas de su entorno. Así que estén muy pendientes. Acompáñennos con todas sus dudas, con toda su participación, comentarios, likes. Mejor dicho, todo lo que puedan generar de interacción es muy importante para nosotros. Se los agradecemos. Y pues obviamente las preguntas que tengan sobre los productos que les vamos a recomendar para que tengan mejores ventas en este final de mes de julio. Así que gracias por acompañarnos y entremos entonces de una a nuestra primera sección de comunidad. Muy buenas tardes, señor Juan Manuel Vinasco. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de tenerte acá y bueno, no perdamos tiempo. La idea es que la comunidad pueda saber todos los detalles acerca de Juan Ferre. ¿Cuáles son los productos que tiene la bodega? ¿Desde qué ciudad los despachas? Y pues cuéntanos en general, ¿cómo fue que te decidiste a utilizar la plataforma de Véndelo para crear tu red de ventas, Juan? Bueno, les voy a contar un poco de la historia. Nosotros empezamos hace alrededor de 10 años con un negocio tradicional de importación de productos de ferretería, productos básicos como herramienta, grifería y uno que otro artículo para... Ahí vamos a ir viendo en pantalla un poco de los productos que nos estás mencionando para que la gente se haga a una idea de qué es lo que tú vendes. Repíteme, por favor, las categorías, Juan. Vendemos herramienta, grifería de lujo para el hogar y iluminación LED para autos y motos. Excelente. Tenemos algunos productos estrellas de esta línea que vamos a ver en la sección de ganacomisiones más adelante, pero mientras tanto, cuéntanos más o menos aproximadamente cuántos productos tienes cargados ya en la bodega de productos de la plataforma Véndelo. Y si tienes... Aproximadamente hay cargados al menos unos 20 productos. Súper. Y estos son todos los productos los que tienes cargados al sol de hoy o vas a ir cargando más con el paso del tiempo, Juan? Tenemos bastantes todavía por cargar, pero pues está en el proceso aún. Juan, te voy a preguntar algo. ¿Tus productos son importados, son nacionales, hay una mezcla o tú los produces? ¿Cómo es todo este tema de consecución de tu stock? Son importados de China y algunas marcas somos distribuidores oficiales, como la marca Bocherini de duchas eléctricas. ¿Esa marca es china también o es colombiana? No, la marca Bocherini es hecha acá en Colombia. El resto de productos sí son importados de China. Esas Bocherini son las tradicionales duchas que instalamos en la casa cuando nos cambiamos y solamente hay chorros de agua fría, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, son estas duchas tradicionales, pero hoy en día tienen unos nuevos modelos, como por ejemplo este, que viene con una regadera inoxidable, que ha gustado mucho a la comunidad. Viene con una regadera de acero inoxidable. ¿Y yo puedo utilizarla de las dos formas? ¿En modo regadera o en modo chorro o solamente así en regadera? Pues la regadera se le quita o es un accesorio adicional o afija. Sí, se le puede quitar y colocarle una ducha teléfono o una ducha más sencilla. Bueno, cuéntanos por favor, Juan, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hace cuánto conociste a Véndelo? ¿Cómo lo conociste? ¿Y tú ya tenías tu negocio de productos de ferretería, de hogar o incursionaste en el negocio desde cero con Véndelo? Estábamos vendiendo en otras plataformas y un amigo me comentó que sería buena idea, como una estrategia de crecimiento, incluir las ventas como proveedor por medio de Véndelo. Ok, ¿y ustedes venden de forma tradicional? ¿Tienen locales físicos donde la gente pueda acercarse, apreciar la mercancía y comprarla o únicamente trabajan de manera virtual? No, tenemos locales físicos en Cali y Bogotá. ¿Y las personas de nuestra comunidad interesadas en conocer los productos, por ejemplo, para generar contenido, fotos, videos, ¿podrían acercarse a estas instalaciones para recibir asesoría sobre los productos? ¿O tú tienes alguna línea de WhatsApp donde atiendas todas esas inquietudes de la gente que, por ejemplo, está en tu ciudad, pero que no puede desplazarse hasta ese punto? Manejamos un canal de Telegram por el cual les compartimos todo el contenido digital, principalmente videos, imágenes, para que con estos ellos puedan trabajar y hacer sus campañas por Facebook. El contenido lo hacemos nosotros mismos, no es contenido que bajamos de otras plataformas. Ok, ok, o sea que tienes, digamos, como un departamento creativo. Vimos hace un momento cuando hablabas de las categorías fotos y videos de muy alta calidad de los productos. ¿Estas fotos y videos están disponibles en tu Telegram para que nuestra comunidad vaya, la descargue y lo publique en diferentes medios? Sí, este contenido regularmente lo estamos cambiando cada semana, desde diferentes ángulos para los productos, para que así no se repita el contenido entre los anunciantes. También por ahí les ayudamos para estar pendiente del inventario y también compartirles, por véndelo, otros productos que de pronto no están en la web virtual, pero que tenemos disponibles. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por la información. Ahora vamos a invitarte a que nos vendas o nos animes a vender los productos recomendados del día de tus líneas de negocio en la siguiente sección de comunidad de, perdón, de Gana Comisiones. Ok, Juan, ya estoy acá en la bodega de productos de la plataforma y quiero preguntarte, ¿cuáles son esos productos estrella que nos vas a recomendar que vendamos a toda la comunidad de usuarios asociados de Véndelo? Bueno, les voy a recomendar dos productos. El primer producto es una llave lavamanos alta monocontrol. ¿Así exactamente la encontramos en la bodega? ¿Llave lavamanos? Llave lavamanos monocontrol. Ok. Cuéntanos por favor sobre las especificaciones del producto. ¿Precio, comisión, unidades disponibles? Dos años de garantía. Sí, Juan, ¿te escucho? Viene, es bastante alta, que se están usando bastante este modelo, con su monocontrol dorado. No se raya, nos lo preguntan bastante. Sí, el acabado es negro, el cuerpo. Juan, una pregunta. ¿Tú trabajas con precios de venta fijos, márgenes de comisión fijos, o tú trabajas bajo la estrategia de precios modificables? Trabajo bajo la estrategia de comisiones. Ok, ok. ¿Y tú ya sabías que tienes la posibilidad de habilitar envío gratis para que tus asociados vendan bajo este modelo los productos a sus clientes, o no sabías? Sí, hace poco me enteré y lo vamos a implementar. Me parece muy bacano, ya que en las campañas los clientes les interesa bastante cuando el envío es gratis, llama más la atención. Perfecto, súper bien. Yo te recomiendo que implementes el modelo de envío gratis, no importa si es con precio modificable o con margen de comisión fijo, porque en realidad es una figura muy llamativa para los compradores y muy ventajosa para los vendedores. Así que ponte las pilas ahí, activa el envío gratis y seguro vas a tener buenos resultados entre tu red de vendedores. Juan, cuéntanos ahora por favor sobre el segundo producto recomendado del día. ¿Cuál es? El segundo producto recomendado es estos bombillos LED Bayonetta. Sirven para autos y motocicletas y con este control se les puede cambiar de estos colores. Eso. Muy tuning. Para autos y motocicletas. Bueno, ¿y cuál consideras que es el público principal al que podríamos o deberíamos ofrecer este producto cuando estemos segmentando o cuando estemos dirigiéndonos de forma directa a los clientes, Juan? Los públicos es, como tú lo decías, cartoony, ese es un público que está disponible en Facebook, es bastante amplio y también la gente se podría ayudar con las recomendaciones que da Facebook. Manejar un público amplio consideramos que da buenos resultados. Yo pensaría recomendarle a las personas que nos están viendo y que quieran vender o ofrecer este producto que lo hagan a personas que sean mayores de 25 años, de 23, 24, 25 años hasta los 40 más o menos, que son las personas que tenemos como esa pasión por poner accesorios interesantes y también utilizar segmentaciones de las que nos ha recomendado María Jacob en programas anteriores. Colores, por ejemplo, la palabra J Balvin es muy llamativa. El tema de carreras de autos fanáticos de Fórmula 1, por ejemplo, de NASCAR. Son públicos muy buenos que podríamos seleccionar en Facebook al momento de promocionar. Y te quiero preguntar, ¿qué material audiovisual tienes de estas luces, Juan? Tenemos dos videos, el que viste y también tenemos uno en una motocicleta para dirigirlo tanto a ambos públicos porque este producto se presta tanto para dueños de automóviles como para dueños de motocicletas. Por ejemplo, personas que sigan a Valentino Rossi, eso podría ser un interés muy bueno. O MotoGP, por ejemplo, o Tatán Mejía, son intereses que podrían hacer un buen match con el público para este producto. Ahora, Juan, háblanos por favor un poco sobre la ducha, que es el tercer producto estrella que tenías para el día de hoy. Sí, duchas tenemos esta en acero inoxidable en dos tamaños, esta que es la 30x30 y esta que es la 20x20. También se le puede agregar aquí a la ducha eléctrica, como te había mostrado. Se les puede cambiar este plato. Vienen a ser inoxidable, tienen un año de garantía. Es un producto muy ganador. Se está utilizando mucho en todos los hogares. Este me parece que funciona mucho para casas con jacuzzi o con bañera. Sí, este funcionaría bien también para las casas que tiene en bañera. Esto es puro producto de hogar o esto también podría utilizarse, por ejemplo, para exteriores de alguna forma, en algún spa o en alguna piscina o no aplica para esos espacios, Juan. Sí, lo usan en las peluquerías para el lavado de las cabezas. Ok, otro posible público. Entonces, sería estilo, belleza, barberías que les podría funcionar bien. Bueno, Juan, ahora voy a pedirte que me acompañes en la siguiente sección de seguridad y respaldo para que hablemos sobre las condiciones en que despachas la mercancía y las garantías que brindas sobre los productos que ofreces en la vaga de productos. Así que acompáñame. Juan, la pregunta top para todos los proveedores y es la siguiente. ¿Normalmente los productos tienen la misma garantía o depende la referencia? ¿Cómo funcionan las garantías en tus líneas de producto? Depende la referencia. Por lo menos esa llave de lavamanos alta negra tiene dos años de garantía. ¿Tú agregas la garantía del producto en la descripción, en la información del producto o no? Sí, está agregada. Y por lo menos ya lo que vienen siendo estos leads sí tienen tres meses de garantía. Para hacer, pues, válido este proceso, la tienda vendedora debe enviarnos un video donde se vea claramente el fallo del producto. Y ya procederíamos a hacerle el cambio del producto al cliente final, sin ningún costo adicional. ¿Y cómo funciona la dinámica de los despachos? ¿Qué tan rápido o qué tan ágiles son para recibir, aceptar y despachar los productos? ¿Y en qué condiciones los despachan respecto a los empaques? La mayoría de productos vienen ya en cajas. Si quisiera mostrar una caja acá, pero no la tengo. Ah, voy a mostrarte esta caja de un producto. Recordemos que todo el despacho se hace desde Cali, que es una de las ciudades principales donde tenemos proveedores más top y más ganadores en todo el país. Y que desde Cali le llega la mercancía a sus clientes en cualquier rincón de Colombia gracias a nuestro aliado logístico, Coordinadora Mercantil, que cuenta con más de 50 años de experiencia recorriendo los caminos de Colombia. Así que vamos juntos con Coordinadora. Cuéntanos entonces, Juan. Por lo menos la llave negra que les acabo de mostrar viene en esta caja y esta se empaca con un papel protector. La llave negra viene bastante segura con esta de algodón para protegerla aún más. Listo, Juan. Y ya lo que viene siendo las duchas también viene en sus respectivas cajas. Entonces, consideramos que los productos vienen bastante protegidos. Bueno, vamos a recordarle e insistirle a las personas que te sigan en tu canal de Telegram donde apareces como Juan Ferre Soporte. Ahí es donde está el material publicitario y ahí también pueden enviarle mensajes directos al equipo de Juan Ferre para que le resuelvan todas las dudas que tengan sobre los productos para cerrar una venta, para resolver dudas de los clientes, para promocionar material audiovisual. Así que toda la información que necesiten, por favor, traten de conseguirla por medio del Telegram. Se los recuerdo, Juan Ferre Soporte. Te agradecemos muchísimo, Juan, la asistencia a nuestro webinar y le recordamos a la gente que mañana también nos vas a estar acompañando a las 7 de la noche en vivo a través de nuestro Instagram con algún obsequio para nuestros usuarios asociados. Así que muchísimas gracias, Juan, a ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias a ustedes, Pablo. Nos vemos mañana a las 7 p.m. Van a haber bastantes regalos para toda la comunidad. Listo. Sigan ahí activos vendiendo los productos de Juan Ferre. Es así como lo encuentran en la bodega de productos, todo de seguido. Juan Ferre, al igual que el Telegram, Juan Ferre, todo de seguido. Ahí encuentran todos los productos, tanto en la bodega y el material correspondiente en el Telegram. Así que gracias a todos. Mientras tanto vamos entonces a pedirles que nos acompañen en la siguiente sección donde tenemos un testimonio muy inspirador de uno de nuestros asociados vendedores activos en la plataforma de Véndelo. Nos encontramos con Hermis Quiroz Rojas. Es un asociado vendedor activo de nuestra plataforma y pues vamos a darle la bienvenida como se merece. ¿Cómo estás, Hermis? Hola, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por acompañarnos, Hermis. Contento de que estés con nosotros. Y bueno, del equipo, es una historia muy increíble la que tú tienes. Así que quiero que la compartas. Yo le voy a dar un abrebocas a las personas que nos están viendo y es que uno de nuestros compañeros, sabemos que Véndelo tiene un gran equipo de trabajo y que no solo trabajamos en la operación, sino en el contenido para compartir con nuestra comunidad. Y en una de tantos viajes que hacen nuestros integrantes del equipo, coincidieron con Juan en un vehículo donde tú eras el conductor, el piloto, y donde ellos empezaron a hablar sobre el trabajo que iban a hacer. Tú les dijiste, venga, ustedes están hablando de Véndelo. Yo también trabajo con Véndelo. Y eso pues digamos que inspiró muchísimo, le dio un gran, digamos, una gran inspiración a los integrantes de nuestro equipo, le comentaron a las directivas y pues nos pidieron que te invitáramos. Así que cuéntanos tú, desde tus zapatos, la historia, por favor, Hermis. Ok, Juan, pues te cuento. Sí, como tú lo decías, iba en mi carro, me pidieron un servicio, pues hice el servicio normal y empezaron a hablar de Véndelo. Y yo como que pues Véndelo y también les dije, yo también hago Véndelo. Y me empezaron como a preguntar cuánto llevas y todo eso. Y ya les fui como contando mi historia, como un poquito de ello. Llevo con Véndelo aproximadamente tres meses y medio y súper, súper contento con ellos. Muy bien, contémosle a la gente cuál es esa, cómo fue que te pidieron el servicio. Porque eso lo que demuestra es que eres una persona tecnológica, una persona que aprovecha las soluciones que nos brinda la tecnología. Como lo es Véndelo, ¿en qué plataforma te pidieron el servicio? Claro que sí, trabajo con Uber, con la aplicación de Uber. Entonces, cuando me pidieron el servicio, llegué acá a recoger a mis dos clientes. Y me empezaron pues como a preguntar eso. Y sí, lo que tú dices, me apalanco mucho de la tecnología, veo que el mundo está dando un giro impresionante. Entonces, de eso se trata, como ir girando al torno que está girando al mundo y conectarnos de todas esas oportunidades que nos está dando la vida. Te voy a preguntar algo. ¿Tú cómo te enteraste que Véndelo existía? ¿Te lo recomendó algún amigo o lo viste por redes sociales o cómo fue? Sí, lo vi por medio de mi Face, por medio de mi Facebook. Estaba pues ahí conectado. Cuando vi pues una publicidad de Véndelo, yo como que pues de qué están hablando acá, de qué se tratamos, a ver, a mirar un poco. Y me metí y ya vi pues el video donde aparecías tú con otro compañero diciendo pues que generar tu oficina, tu oficina virtual, para meter productos, generar ganancias. Entonces, empecé como a investigar un poco más y fue cuando creé Story Digital. Story Digital, bueno, precisamente vamos a pedirle al equipo de producción que muestre lo que tenemos en pantalla porque esa es la tienda de Story Digital. Vamos a enviar la señal al equipo. ¿Cuáles son los productos que más te gusta vender, Hermes? Me enfoco más como en tecnología. Me gusta más como ofrecer productos de tecnología y también muchos productos como hogar, ¿cierto? Es como lo que más rota, lo que más se mueve. Entonces, es algo que la gente atrae mucho a las personas. Te voy a preguntar algo. ¿Tú cómo vendes? ¿Tú le vendes a tus amigos de tus círculos sociales, familiares, compañeros, clientes de, por ejemplo, de los carros en Uber? ¿O tú publicas los productos por redes sociales? ¿Cómo es la dinámica de promoción de tu tienda? Sí, publico mi link de Story Digital. La publico por redes sociales, Face, por WhatsApp. Envío el link a mis contactos. Empiezo a mandarles el link como para que vayan viendo la tienda y les digo que es súper bueno, que es pago contra entrega. Entonces, me ha ido súper bien con eso. Súper bien. ¿Y tú no haces ventas asistidas? ¿Sabes qué es la venta asistida? No. Pues aprovecho para explicarte a ti y a todas esas personas que están nuevas en la plataforma. Es muy buena la dinámica que tú llevas a cabo. Publicar el link, mandárselo a los amigos. Cuando tenemos un producto que creemos que tenemos el cliente, pues enviárselo a ese cliente es muy bueno. Pero también existe otro método que llamamos venta asistida y es que conocemos un cliente en nuestros círculos sociales normales, le ofrecemos y lo persuademos de que compre el producto y le pedimos los datos. Cuando tú decides, bueno, voy a comprarlo, yo te digo, dame tus datos y yo monte el pedido por ti con los datos tuyos y te digo, espera que te llegue, que lo pagas contra entrega. Esa es una táctica muy efectiva, funciona muy bien y también lo podemos llevar a cabo cuando recibimos, por ejemplo, llamadas. Yo recibo una llamada de un cliente interesado por una publicación, oye, este producto, tal cosa. Entonces, si yo alcanzo a cerrarle la venta durante la llamada, yo lo que hago es que le pido los datos y aquí en el computador monto el pedido con los datos que él me está dictando por la llamada y listo. Esa es una muy buena forma de operar también, pero también tenías otra historia que me habías comentado ayer y era con tu señora esposa, ¿cierto? Con tu pareja. Ella también saca provecho de tu cuenta de venderlo. Cuéntanos, por fa, cómo es que funciona eso. Ok, pues sí, mi esposa trabaja en Avon y como allá conoce tantas compañeras, tantas personas que trabajan con ella, ella también les compartía el lean. El lean es personal, es mío, pero ella también lo utiliza. Entonces, ella también regando el lean por toda su empresa y allá pidieron relojes, pidieron unas bandas elásticas para hacer ejercicio, gimnasia pasiva, entonces ahí. Podríamos decir que tu novia o tu esposa es como tu influencer y esa es otra estrategia que nosotros le queremos recomendar a los usuarios de Véndelo, no importa si son e-commerce, si son proveedores o si son asociados y es que cuando conocen personas que tienen talento para las ventas o que tienen de pronto muchos seguidores en redes sociales, les podemos proponer negocio diciéndole, hey, publica el lean de mi tienda o publica este producto de mi tienda, dile a la gente que vaya a mi perfil de Instagram que ahí lo puede comprar contra entrega y de esa forma podemos darle, digamos, un mayor reconocimiento o posicionamiento a la tienda porque sabemos que las personas que me siguen a mí no son las mismas personas que siguen a mi novia, por ejemplo. Entonces, esto hace que captemos nuevos públicos y, pues, obviamente, haciendo negocio. Me imagino que tu novia te reclama las comisiones de los productos que vende. Pues, no, la verdad, no. Somos una pareja, pues, muy unida. Somos casados ya hace, qué, vamos a cumplir seis años y, no, los gastos son mitad y mitad, entonces no me pide comisión todavía. Súper bien, súper bien, Hermis. De verdad que me inspira mucho ver la forma en que tú trabajas y sacas provecho de la plataforma de Véndelo. Para eso la hemos hecho, para tratar de que la mayor cantidad de personas en Colombia se apalanque del inventario de los proveedores, se beneficie de las ventajas de que es de uso gratuito, que se puede usar desde el celular o el computador, que tengan su propia tienda con todas las formas de pago, la logística integrada, la posibilidad de trabajar en equipo, en familia, por ejemplo, en tu caso en pareja, es de verdad muy inspirador y queremos hacerle un llamado directo a todas esas personas que como tú trabajan en plataformas de transporte virtuales donde están todo el día llevando pasajeros porque puede ser una combinación, mejor dicho, muy efectiva, muy ganadora, muy rentable, de que ustedes cuando sus clientes los visiten en su carro, ustedes les digan, mire, tengo una tienda virtual también y qué tal le parecen estos productos y que el cliente vaya haciendo su compra, su pedido en la medida que se lleva a cabo el viaje, podría ser muy bueno, no sólo para ti, tú eres la muestra de que, digamos, el botón para la muestra, pero muchas personas en Colombia trabajan en estas formas que tú lo haces y no están sacando el provecho de Véndelo, así que por favor, atención, empiecen a usar ya mismo la plataforma de Véndelo Hermis y por favor, dale un mensaje a todas esas personas que están en Colombia y que todavía no están aprovechando la plataforma de Véndelo para que lo empiecen a hacer. Claro que sí, los invito a que investiguen un poco más, a que vean que Véndelo es una gran oportunidad, que te va a llevar un sustento más a tu familia, a tu hogar, bienvenidos a Véndelo, es totalmente gratis, puedes apalancarte súper bien de ellos. Ok, Hermis, muchas gracias y recuerda que si tienes talento para las ventas, vende a tu manera y vive a tu manera con Véndelo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.